Lo primero que tuvimos que hacer es darnos cuenta de cómo estábamos. Y eso es lo complicado, de tomar la decisión basado en ser honestos y decir, y la verdad estamos destruidos. La verdad no damos para más, un año más capaz ya no existimos o no se puede seguir así. Y ahí es cuando los clubes se unen y toman una decisión de armar una liga. Pero no se podía hacer así a lo loco, sino que tuvimos la suerte de tener el contacto con la Liga de España, que no solo que es la liga que en porcentaje más ha crecido en el mundo, sino que habla nuestro idioma. Y al final eso vale oro para poder avanzar. Porque uno de los motivos principales por los cuales los clubes hacemos esto, de crear una liga o de independizarnos, es porque económicamente no da para más. No avanzas más en la estructura en la que estabas, dentro normalmente de la federación. A mí no me gusta mucho hablar mal de las federaciones, simplemente creo que por su preocupación o por su naturaleza, el torneo de fútbol se vuelve un accesorio de la federación. Nada más. Ellos tienen la selección, fútbol, inferiores o lo que fuere, pero el torneo es un accesorio. Ingresa dinero, ingresan recursos, pero no se sabe para qué es. Si es para la selección, si es para los jóvenes, si es para los clubes. Y los clubes no terminan vendiendo su torneo como debe ser. Simplemente compiten siendo parte de un mismo camino histórico que es el de la federación. Sin duda, el fútbol latinoamericano merece tener este tipo de estructuras, que les repito, no somos genios, no las inventamos nosotros, que vinieron de Europa y lo simplemente hemos replicado. Tenemos la ayuda directa y creo yo que en unión de los clubes generas mucho más recursos, mejoras tu imagen del fútbol y se ve proyectado en el tiempo. Es cierto que se puede crecer, pero sin control económico no sirve esto, el crecimiento no sirve de nada. Al final, control económico es como si llenamos un vaso y si no hay control económico y tiene un agujero el vaso, pues el dinero se despilfarra, se pierde. En el mejor de los casos, termina siendo invertido en más coches para los jugadores o en más relojes. Y digo en el mejor de los casos porque, lamentablemente, en otras ocasiones el dinero ni siquiera se queda en el propio fútbol. Eso de que el jugador cuanto más caro mejor es mentira. Es mentira y se está evidenciando. De hecho, este año los clubes que van a aspirar al título no son el que más está pagando. En la primera temporada, hace dos años, ganó Delfín un club de salario medio también. O sea, el salario no es sinónimo de rendimiento o de talento. Esas son las situaciones como salimos y siempre, bueno, para todo tenemos que tener una respuesta siempre técnica. ¿Qué, cómo se puede lograr? Bueno, pues yo creo que lo primero es un problema de decisión, ¿no? Un problema de decisión de intentar adaptar las estructuras. Yo creo que antes he explicado con especial énfasis lo que es el control económico. Yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? El control económico en lo que es la industria del fútbol lo que va a conseguir es que desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista operativo conviertes lo que es un sector que normalmente son sectores endémicamente y estructuralmente deficitarios lo vas a convertir en el mejor, en el peor de los casos, digamos, a coyunturalmente deficitarios. Creo que es un elemento fundamental lo que es el control económico como tal. Y luego, básicamente, introduciendo orden en las cosas. El orden, yo creo que siempre digo que es lo más caro del mundo, ¿no? Introducir orden en las cosas es lo más caro. Orden, disciplina, etcétera, etcétera, establecer mecanismos de vender un buen producto. Yo creo que a nosotros nos ha ido muy bien vendiendo, cuidando el producto que vendemos. Ya sea en el clásico, ya sea en cualquier tipo de retransmisión. Buscamos la excelencia, buscamos que lo que sea, sea presentable. Buscamos la excelencia, buscamos que lo que sea, sea presentable.